Me siento afortunada y aparte de todo, creo que es una obligación de nosotros hacerlo y un derecho que tenemos a la salud. Sí, hubo bastante asistencia, pero la respuesta y el control que tuvieron los del centro universitario fue extraordinario. Realmente no me esperaba eso. Ya ves que ve uno en la televisión puras cosas negativas, ¿no? Yo quiero felicitar a todo el sector salud, a la universidad, al gobierno del estado, al federal. Creo que a pesar de los pesares esto funciona de manera excelente. Me voy muy contento. Yo escuchaba pandemias y no me imaginaba esto. La verdad que hemos aprendido mucho, sobre todo a valorizar la vida y valorizar la familia. No nos saludábamos de abrazo. Era saludarnos mis hijos y yo así de codo con codo, no te beso nada a una distancia. Creo que sí cambia la perspectiva del futuro, ¿no? Estos que ya estamos un poco más del pasado. Creo que después de un año de andar padeciendo toda esta circunstancia, hoy se ve con mayor claridad lo que viene adelante, ¿no? Uno, tres, cuatro, dos.